Miren, estas son las pozas de las famosas tilapias que acabamos de comer y está la comida y algunas por ahí que cuando hacen unos babos esas son las tilapias que están saliendo a comer miren que esas palmeritas y acá están las demás pozas esos palos que tienen en medio son para que las personas se paren ahí y puedan tirar la red y jalen los pescados, las tilapias las plantas que están acá son de mandarinas, dulces, ricos y las palmeras de coco miren como es, aquí es carachamas miren, ahí dice carachamas acá son las tilapias dice que conservemos sin basura este lugar por supuesto así debe ser así debe ser miren, esta es una enorme, enorme poza creo que es una más grande qué hermosa qué hermosa nunca en mi vida he visto pozos de pescados de lo que sea de el tipo de pescado que sea pero no lo he visto así que bueno, estoy feliz querré compartirles este video que estoy haciendo acá que no está para personas autorizadas pero le voy a la señora que me deje pasar para poder llevar de recuerdo a Australia y poder mostrarles cómo es que aquí preparan pescado frito sudadito, ceviche de este tipo de pescado que tienen acá en las pozas miren qué hermoso qué hermoso qué hermoso cómo suena acá tenemos las tilapias en descanso descanso todos los pozos que ustedes ven son tilapias en descanso allá al fondo tenemos las tilapias de engorde todas las pozos que tenemos atrás son tilapias de engorde son las tilapias de engorde que están en el fondo acá descanso y acá la mano izquierda tenemos la pila y la pila de descanso también qué hermoso que se ve este es el reservorío este es el reservorío miren los cocos ¿qué hermoso que se vean? o no? acá están el tilapia de reservorio y acá tenemos el tilapia de descanso un saludo Gracias por ver el video